Hola amigos, bienvenidos de nuevo a una nueva clase. Soy Rose y hoy me siento inestopable. Sí, porque hoy voy a enseñarles cómo pronunciar esta canción de Sia llamada Inestopable. En español significa imparable. Y que puedes escucharla cada vez que quieras sentirte inestopable. ¿Estás listo para cantar y aprender más sobre esta canción? ¿Quieres saber cómo pronunciarla mejor y practicarla en el final de este video? Así que, ¡vamos a comenzar! All smiles, I know what it takes to fool this down. All smiles. Aquí hay un pequeño debate en internet cuando hablamos de la letra de la canción porque al principio hay algunas letras que dicen All smiles, o sea, todos sonrisas. O I'll smile. Yo sonreiré. I will smile. I'll smile. ¿Ok? Se lo dejo a su criterio. Bueno, en este caso yo le puse All smiles. Todos sonrisas. I know what it takes. I know, ¿verdad? Say what it takes. What it takes es una frase que se utiliza mucho. Yo la he escuchado en varias canciones, ¿verdad? Me imagino. Y en la televisión también. What it takes es lo que se necesita. I know what it takes. Yo sé lo que se necesita to fool this town. Fool quiere decir tonto o imprudente. Seguro lo has escuchado en otras ocasiones. Pero en este caso hace la función de verbo. ¿Ok? Entonces, aquí se traduce como engañar. Entonces, I know what it takes to fool this town. Sé lo que se necesita para engañar a esta ciudad. ¿Y cómo se pronuncian estas líneas? All smiles. Aunque cuando escuchamos así, no pronuncia O, sino que A. All smiles. Por eso algunas personas creen que dice I. I will smile. Aquí la puedes pronunciar como mejor te parezca a ti. Bueno, all smiles. Smiles. Ahí se junta, ¿verdad? Y la T se debilita. Entonces, what it takes. To fool this town. Aquí esta TH es suavecita. This town. All smiles. I know what it takes to fool this town. Muy bien. Are you ready to sing with me? Entonces dice. All smiles. I know what it takes to fool this town. All smiles. I know what it takes to fool this town. Muy bien. I'll do it till the sun goes down. Aquí tenemos el I'll que les decía al principio, ¿verdad? Y dice I'll do it. El will quiere decir que el verbo está en futuro. Entonces, lo haré. I'll do it till the sun goes down. Till aquí está con un apóstrofo al principio. Quiere decir que le faltan letras. Y la palabra real es until. Until quiere decir hasta. Entonces, hasta que el sol goes down. Cuando en inglés se dice the sun goes down, quiere decir en español que el sol se pone. Entonces, lo haré hasta que el sol se ponga. ¿Y cómo se pronuncian estas líneas? I'll do it till the sun goes down. Muy bien. Y recuerda que cuando estemos cantando la canción, imagínate que toda la frase es una palabra. El acento, en este caso la tilde, iría en I'll. Bueno. I'll do it till the sun goes down. Porque al principio cuando estamos recién aprendiendo la canción, nos perdemos y no sabemos en qué parte de la frase va el acento. Bueno, yo te lo digo de antemano que va en I'll. Y recuerda, si no conoces muy bien los símbolos fonéticos que están sobre la letra de la canción, no te preocupes porque yo tengo un video donde te explico mejor estos símbolos, que son básicamente para que podamos entender la pronunciación más fiel a las palabras, ¿verdad? Si no, no hay problema. Puedes guiarte por mi pronunciación. Entonces. Are you ready to sing this part with me? Ok. I'll do it till the sun goes down. I'll do it till the sun goes down. Muy bien. In all through the night time. Aquí se podría traducir si es literal como y todo a través de la noche. Pero no se traduce literal, ¿verdad? El inglés no siempre es literal. Entonces hay que buscar la manera de que en español tenga el mismo significado o el significado más parecido a lo que quiere transmitir la canción. Entonces. Y durante toda la noche. Ok. Y durante toda la noche. Entonces ella en la letra dice que ella en el fondo va a engañar a esta ciudad hasta que el sol se ponga y durante toda la noche. O sea, siempre. Ella tiene como una careta. Como que ella está con una careta y que va a engañar a la ciudad. Porque la ciudad es todo son risas, ¿no? Entonces ella la va a engañar. Entonces, ¿cómo se pronuncian estas líneas? En all. En all. Ahí la D no suena, ¿verdad? Entonces se junta todo y suena en all. En all through. Esta TH la pronunciamos con la lengua entre los dientes y sacamos aire. Through. En all through the night time. Night time. En all through the night time. Ya sabemos que este símbolo, que parece una J en realidad no lo es. Sino que en la transcripción fonética hace un sonido como I. Entonces, este que está al ladito hace un sonido como I. Yeah. ¿Ok? Entonces, yeah. Yeah. Es una A abierta. Yeah. Yeah. Entonces, oh yeah. Muy bien. Are you ready to sing with me? Cantemos. And all through the night time. Oh yeah. And all through the night time. Oh yeah. Muy bien. Oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. I will tell you. Acá tenemos de nuevo el auxiliar will que está transformando en futuro el verbo tell. Decir. Te diré what you wanna hear. Lo que tú quieres oír. Entonces, ya le está hablando a alguien. Te diré lo que quieres oír nomás. No importa. Está fingiendo. Entonces. Oh sí. Te diré lo que quieres oír. ¿Y cómo pronunciamos esto? I'll tell you. You. I'll tell you. I'll tell you what you. Habíamos visto en otros videos que cuando hay una T con Y, cuando se dice what you, hay veces que suena muy tosco porque se juntan estas dos letras. Entonces, suena ch. Ch. Este es el símbolo de ch. Ch. Entonces, what you. What you. I'll tell you what you. I'll tell you what you wanna hear. Wanna hear. Wanna hear. ¿Ok? Y recuerden que el acento de esta frase también está en I'll. I'll tell you what you wanna hear. ¿Ok? So, are you ready to sing this part with me? Oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Muy bien. Leave my sunglasses on while I shed a tear. Leave. Es el verbo dejar. Leave. Que se pronuncia igual que vivir, pero no es vivir, sino que es dejar. Dejo my sunglasses on. Dejo mis lentes de sol puestos. Cuando tú tienes algo on, quiere decir que lo tienes puesto. Bueno, I have my t-shirt on. Tengo mi polera puesta. I have my sunglasses on. Tengo mis lentes de sol puestos. Entonces, ella dice, dejo mis lentes de sol puestos mientras. Mientras, while, quiere decir mientras. I shed a tear. Shed a tear es derramar una lágrima. ¿Quiénes ya lo sabían? Porque esta frase la hemos visto en otras canciones, como la canción de Stand By Me. I won't cry. No, I won't shed a tear. Y también la hemos visto en la canción de Sia, en la anterior de Snowman. ¿Ok? Y ella dice, don't cry snowman, don't you shed a tear. No derrames una lágrima. Entonces, dejo mis lentes de sol puestos mientras derramo una lágrima. Ella está escondiéndose ante alguien. Está fingiendo ante alguien mientras derrama una lágrima. ¿Y cómo se pronuncia esto? Leave, leave, my, my sunglasses. Sun, glasses, sunglasses. Y se junta con on. No es tan como una O marcada, sino que ponemos la boca como si fuéramos a decir la O, pero sale la A. On, on. Ok, entonces, sunglasses on. Sunglasses on. Leave, my sunglasses on. While, la. Ahí se junta. While, I. While, I. While, I. No se alcanza a escuchar tanto la I. Entonces suena como while, I. Entonces, leave, my sunglasses on. While, while, I. Shed a tear. Shed a tear. Aquí la D suena finita, casi como una R. Suena entre R y D. Bueno, shed a tear. Recuerden que ese símbolo es un shh, como en shampoo. Shed a tear. Leave, my sunglasses on while I shed a tear. Ok, are you ready to sing this part with me? Let's sing. Leave, my sunglasses on while I shed a tear. Leave, my sunglasses on while I shed a tear. Muy bien. It's never the right time. Nunca es el momento indicado. Nunca es el momento adecuado. El momento correcto. ¿Y cómo se pronuncia esta línea? It's never the, the, right, right, right. Ok, como right time. It's never the right time. Aquí como que se juntan estas dos T. Bueno, entonces right time. Right time. It's never the right time. Cantemos estas líneas. Are you ready? Y dice. It's never the right time. Yeah, yeah. It's never the right time. Yeah, yeah. Muy bien. Y acá viene el coro fabuloso, potente. Dice. I put my armor on. Show you how strong I am. Entonces, put on es un phrasal verb que está separado. Pero cuando se usa quiere decir que te estás poniendo algo encima. Ok. Put on. I put on my jacket. Me pongo la chaqueta. Put your shoes on. Ponte los zapatos. Entonces aquí ella dice. I put my armor on. Me pongo mi armadura. Show you how strong I am. Te muestro, show you, qué tan fuerte o cuán fuerte soy. Ok. How strong I am. ¿Y cómo se pronuncia esto? I put my armor. Armor. Es una palabra que usa la R mucho. Entonces suena como R. R. Armor. Armor. No tengas miedo de pronunciarlo, aunque suene raro. Se pronuncia así. Como si fuéramos a decir la O, pero sale la A. Armor. Y luego cerradita. Armor. Armor. Y se junta con on. Entonces armor on. Armor on. Suena raro, lo sé. Pero no tengas miedo de pronunciarlo tal cual es. Entonces. I put my armor on. Armor on. Cuando se canta ya suena distinto, ¿no? Armor on. Show you how strong. How strong. Y aquí tenemos este símbolo que es un sonido nasal. Yo les he dicho en otros videos, ¿verdad? En una combinación de esta N con esta G. Y ese sonido nasal. Lo vamos a juntar con I. How strong I am. How strong I am. ¿Ok? ¿Estás listo para cantar esta parte conmigo? Vamos a cantar. I put my armor on. Show you how strong I am. I put my armor on. Show you how strong I am. Muy bien. I put my armor on. De nuevo. Me pongo mi armadura. I'll show you that I am. I will show you. O sea, te mostraré que soy. That I am. Bueno, ¿y cómo se pronuncia esto? I put my armor on. I put my armor on. I'll show you. I'll show you that I am. That I am. ¿Ok? I put my armor on. I'll show you that I am. Y aquí dice tres veces. M y M y M. Para que lo tengas en cuenta al momento de cantar. Son tres veces. Are you ready to sing this part with me? Y dice. I put my armor on. I'll show you that I am. I put my armor on. And I'll show you that I am. Yeah, 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 yeah. Muy bien. I'm unstoppable. Soy imparable. I'm unstoppable. I'm a Porsche. Soy un Porsche. ¿Verdad? Esos autos rápidos que son como deportivos, ¿verdad? Entonces, I'm a Porsche with no brakes. With no quiere decir sin. Brakes. Frenos. Frenos. Entonces, nadie la para. Es imparable. Soy imparable. Soy un Porsche sin frenos. ¿Cómo pronunciamos estas líneas? I'm unstoppable. Esta palabra, la U, suena cerradita. Uns, uns. Y luego, ta. Unstoppable. Unstoppable. La O es la que tenemos que abrir más que las otras. Entonces, I'm unstoppable. P-ble. P-ble. ¿Ok? I'm unstoppable. Dilo así, con todo el power. Como en la canción. I'm unstoppable. I'm a, I'm a, I'm a Porsche, Porsche. Como shampoo. Porsche with, with no brakes. I'm a Porsche with no brakes. Are you ready to sing this part with me? Y dice. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. Muy bien. I'm invincible. Esta palabra quiere decir invencible. ¿Verdad? Se escribe prácticamente igual, solamente que cambia la I. Que en español sería una E. Invencible. Soy invencible. Sí. I win every single game. Yo gano cada juego. Cada uno de los juegos. O sea, todos. ¿Y cómo se pronuncia esto? I'm invincible. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? In, cerradita igual. In, vin, con B corta primero. O sea, los dientes sobre los labios inferiores. Invin, invin, se. Y luego juntamos los dos labios para hacer la B larga. Bl, invincible, invincible. Invincible. I'm invincible. Yeah. I win every single game. I win every... Ahí se junta. I win every single, single, goal, game. Game. I win every single game. ¿Estás listo para cantar esta parte conmigo? Vamos a cantar. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm invincible. Yeah, I win every single game. Muy bien. I'm so powerful. Soy tan poderosa, poderoso. I'm so powerful. I don't need batteries to play. No necesito baterías para jugar. Entonces, ¿cómo pronunciamos esto? I'm so powerful. La U no la marcamos tanto. Es full, full. Es cerradita. Bueno. I'm so powerful. Full, full. I don't need, I don't need, I don't need batteries. La T suena débil. Entonces la vamos a pronunciar como una R. Batteries, batteries. I don't need batteries to play, to play. ¿Ok? ¿Estás listo para cantar esta parte conmigo? Vamos a cantar. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so powerful. I don't need batteries to play. Ok. I'm so confident. Confident es otro adjetivo de esta canción que tiene muchos adjetivos muy positivos. Y esta palabra quiere decir seguro, segura de sí misma. ¿Ok? Segura de mí misma. I'm so confident. Soy tan segura de mí misma. Yeah. I'm unstoppable today. Sí, soy imparable hoy. ¿Y cómo se pronuncian estas líneas? I'm so confident. ¿Cómo se pronuncia esta? La primera la pronunciamos como si fuéramos a decir la O, pero sale la A. Con. Con-fident. Y luego I cerradita y la E cerradita. Confident. Confident. I'm so confident. I'm so confident. ¿Ok? Yeah. I'm unstoppable. Ahí se junta. I'm unstoppable. Recuerden que la O era la que se decía más abierta en esta palabra. Entonces. I'm unstoppable today. ¿Ok? ¿Estás listo para cantar esta parte conmigo? Vamos a cantar. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Break down. Quiere decir desmoronarse o colapsar. Ponerse a llorar. Entonces. Break down. Colapsar. Only alone. Solamente estando sola o solo. O sea, solo, sola. I will cry out loud. Lloraré en voz alta. O lloraré fuerte. Entonces. Solo se va a desahogar estando sola. No lo va a hacer frente a alguien. No se toman esta canción al pie de la letra en esta parte. Es bueno tener un hombro en el que llorar. ¿Ok? En el que apoyarse. No es siempre bueno desahogarse o llorar solo. A veces sí. A veces no. ¿Ok? ¿Y cómo se pronuncian estas líneas? Break down. Break down. Only alone. Aquí decimos only y luego una A cerradita. Alone. Only alone. Only alone. I. Ahí se pregunta. Alone I. Alone I. I will cry out loud. Out loud. Break down. Only alone. I will cry out loud. ¿Ok? ¿Estás listo para cantar esta parte conmigo? Vamos. Break down. Only alone. I will cry out loud. Break down. Only alone. I will cry out loud. Muy bien. You will never see. O sea, tú nunca verás. What's hiding out? Hide. Hemos visto en otras canciones que hide es esconder. Hiding out es ocultando, escondiendo. ¿Ok? ¿Y cómo pronunciamos estas líneas? You'll. You'll. Never. See. You'll never see. You'll never see. What's hiding. Esa D la pronunciamos débil. Como si fuera una R. Entonces. What's hiding. Ring. You'll never see what's hiding out. Are you ready to sing this part with me? Let's sing. You'll never see what's hiding out. You'll never see what's hiding out. Muy bien. Hiding out deep down. Ocultándose muy en el fondo. Deep down quiere decir muy profundo. Muy en el fondo. Deep down. ¿Ok? Entonces. Escondiéndose. Ocultándose. Muy en el fondo. ¿Y cómo lo pronunciamos? Hiding. 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 Hiding out. Hiding out deep down. Cuando Sia canta esta línea. Estas palabritas suenan juntas. Muy juntas. Hiding out deep down. Tan, 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 tan. Ok. Para que sepas. Are you ready to sing? Let's sing. Hiding out deep down. Yeah, yeah. Hiding out deep down. Yeah, yeah. Muy bien. I know. Lo sé. I have heard. He oído. I have heard. He oído. ¿Ok? That to let. Que dejar. Let es dejar o permitir. Entonces. Que dejar que tus sentimientos se muestren. That to let your feelings show. ¿Y cómo se pronuncian estas líneas? I know. I know. I've heard. Aquí tenemos una V corta. ¿Verdad? O sea. Pronunciamos V. Los dientes sobre los labios inferiores. Y luego viene un sonido aireado. Entonces suena como una F. Al juntar estas dos. I've heard. I've heard. ¿Bueno? I know. I've heard. I've heard. That. To let. Your. Your. Feelings. Show. Feelings. Show. Are you ready to sing this part with me? Dice. I know. I've heard that to let your feelings show. I know. I've heard that to let your feelings show. Muy bien. It's the only way. Es la única manera. To make friendships grow. Friendships es amistades. Grow es el verbo crecer. Grow. Entonces es la única manera de hacer que las amistades crezcan. ¿Y cómo se pronuncian estas líneas? Is the only. Is the only way. To make. To make. Friendships. Esta I-E se pronuncia E nomás. Friendships. Ships. Friendships. Grow. Y tip antes de cantarla es que way se pronuncia con un sonidito extra. Y to make se pronuncia bien junto. Is the only way. To make friendships grow. ¿Ok? Are you ready to sing this part with me? Y dice. Is the only way to make friendships grow. Is the only way to make friendships grow. Muy bien. But I'm too afraid now. Pero tengo mucho miedo ahora. O estoy muy asustada ahora. ¿Y cómo se pronuncian estas líneas? But I'm. La T suena débil entonces suena como but I'm. Como una R. But I'm too afraid. Una A cerradita. Afraid now. Afraid now. Let's sing this part. Are you ready? But I'm too afraid now. Yeah, yeah. But I'm too afraid now. Yeah, yeah. All smiles. I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down. And all through the night time. Oh, yeah. Oh, yeah. I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my armor on. Show you how strong I am. I put my armor on. I'll show you how strong I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Breakdown. Only alone I will cry out loud. You'll never see what's hiding out. Hiding out deep down. Yeah, yeah. I know I've heard that to let your feelings show Is the only way to make friendships grow But I'm too afraid now Yeah, yeah I put my arm around, show you how strong I am I put my arm around, I'll show you that I am I'm unstoppable I'm a Porsche with no brakes I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today I put my armor on, show you how strong I am I put my armor on, I'll show you that I am I'm unstoppable I'm a Porsche with no brakes I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today We'll see you next time Let's take this information ¡Gracias!